Aquí lo vamos a ver ya, aquí lo vamos a ver en este barrio, no, la pobre iguana, la pobre iguana, pobrecita la iguana, ya atrás se tiraba, no mames, el palo, vea el palo, Charita tenía aguacatitos, te recuerdan un cablero que había ahí, ¿verdad? ¡Viva! ¡Ay, me lo cago! No, 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 no.